¿Dónde estarás? 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 Hoy es otro día, machiquí Va a ser tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas de escribir Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti Y otro día más sigo esperando Otra noche más lejos de ti Y basta me cantar de tus engaños Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti Hoy es otro día, machiquí Pasa el tiempo y no puedo olvidarte Fueron tantas cartas de escribir Y no sé hoy nada de ti Y no sé hoy nada de ti Música Y otro día más sigo esperando Otra noche más lejos de ti Y basta me cantar de tu engaño Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de chupar por ti Porque la caribeña Porque la caribeña Sí suena Basta de sufrir, basta de llorar por ti Y basta me cantar de tu engaño Basta de sufrir, basta de llorar por ti Basta de sufrir, basta de llorar por ti ¡Van a llorar por ti! ¡Y por esa justicia descubrimos el dolor del marido arriba! ¡Eso! ¡Y los cichas de Toddy no me voy a que levanten la mano! ¡Ahí están los cichas de Toddy! ¡Han venido a bailar y a cantar y a pasar la chévere! ¡Y dónde están los cichas de Toddy con la mano arriba de él!